¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El invitado especial volvió a ser el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y fue colocado como uno de los principales responsables para el inicio de esta obra que además se comprometió a impulsar la revisión del costo de generación de energía Para que las empresas de distribución y generación puedan nuevamente fusionarse pueda organizarse nuevamente un Instituto Nacional de Electrificación que respete las empresas regionales y locales pero que las organice y planifique adecuadamente Dentro de Sopladón está previsto realizar nuevos estudios para lograr subir la potencia instalada de 312 a 600 megavatios con un monto que subirá los 600 millones de dólares Esto financiado con recursos del ahorro petrolero Los fondos petroleros existen y lo único que el presidente no escatimará nunca es en hidroeléctricas porque eso es un ahorro inmensurable para el Estado Pero además dentro de la colocación de la primera piedra del proyecto Sopladora se anunció que en el mes de abril del 2009 iniciará la construcción del proyecto Cardenillo aguas abajo del paute con 400 megavatios más Será la solución cuando estén los proyectos funcionando Hay mucho que hacer también El déficit de generación es el problema más crítico Con este proyecto comenzamos la independencia energética Proyecto que además se suma a la colocación de la primera piedra de Ocaña y el impulso a la construcción de nuevas centrales en la región austral como Río Negro, Minas, La Unión y Yanuncay Hernán Samaniego de Televisión Telerama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!